¿Qué hubo? Suelta ese libro, te tengo un chisme. Ah, sí, a ver. ¿Has escuchado del caso de Madeline McKay? Creo que no. ¿No lo has escuchado? Es muy terrorífico. El caso de Madeline McKay se ha convertido en uno de los más famosos y controvertidos de la historia y parece que así seguirá por mucho, mucho tiempo. A 16 años de la desaparición de esta pequeña, su historia sigue siendo un caso de misterio y enigma que vivirá para siempre en los blogs de muchas páginas de internet. Aunque ahora la historia ha dado un giro de 360 grados, pues se suma a este terrible caso una chica polaca que asegura ser la pequeña Madeline. Hoy, en Terror en la Red, te voy a contar sobre el confuso y misterioso caso de Madeline McKay, una niña que desapareció misteriosamente de su habitación en un hotel sin dejar rastro alguno. La familia McKay era proveniente de Inglaterra y estaba conformada por los padres Kate y Jerry, su hija Madeline y sus hermanos mellizos Sean y Amelie. La historia comienza cuando la familia decidió tomar unas vacaciones en Portugal, arribando al aeropuerto el 28 de abril del 2007. Pero no lo hicieron solos. Viajaron con unos amigos que, al igual que la familia McKay, llevaban consigo a todos sus pequeños. Kate y Jerry llegaron acompañados de sus amigos David y Fiona Payne. Ambas parejas eran médicos de profesión. Pero aquí lo interesante es que Kate es anestesióloga y Jerry es cardiólogo. Pongan mucha atención a este dato, que podría ser la pieza clave para descubrir quién realmente desapareció a la pequeña Madeline. Cuando llegaron al complejo turístico Ocean Club, Fiona presentó a los McKay a un par de personas más que también iban a pasar unas vacaciones en compañía de sus hijos. Todas las familias iban con sus pequeños a pasar unas vacaciones sin ningún problema. Lo extraño de este caso, y que hasta la fecha sigue dando de qué hablar, es que durante las vacaciones, ninguna de las familias, escúchalo bien, ninguna de las familias, contrató a una niñera para que cuidara a sus pequeños. Esta es una parte extraña del caso, porque los niños no deberían estar solos en habitaciones de hotel y menos en unas vacaciones familiares. Desde que llegaron, los McKay y las demás familias comenzaron a tener una especie de rutina y se veían para comer o simplemente para platicar por las noches en el restaurante llamado Tapas, que estaba a unos 100 metros aproximadamente de las habitaciones en donde dejaban a sus hijos. Según las familias, el comer en el mismo lugar durante todo el viaje y a la misma hora era porque podían ver a lo lejos las habitaciones donde se quedaban solos los pequeños. Unas horas antes del supuesto secuestro de Madeline, los padres de la pequeña no llegaron a desayunar con las demás parejas a la playa y eso desconcertó mucho en los siguientes días de las investigaciones cuando Madeline no aparecía. Dentro del caso, este punto parece extraño ya que habían generado una rutina entre todas las familias para estar juntos y verse para almorzar o cenar desde el comienzo de sus vacaciones. Pero ese día, la familia McKay no llegó. No fue hasta la tarde, ya casi llegando a la noche, que Kate, madre de Madeline, dejó a sus hijos en el apartamento mientras ella y su esposo cenaban con los demás. Según Kate, cada 30 minutos se dirigía a ver a los niños en el cuarto del hotel para ver si estaban bien o no les hacía falta algo. Hasta que ocurrió lo más triste de este caso. A las 21 horas del 3 de mayo del 2007, Jerry se dispuso a ir a ver de nueva cuenta a sus hijos y a los hijos de las demás parejas para asegurarse que estuvieran bien, que estuvieran arropados y que estuvieran en su cama, pues él y los demás se encontraban cenando. A los 10 minutos, fue Jane Tanner, una de las mujeres que se encontraba con ellos y con las demás familias cenando. Después de ver a sus hijos, se percató que un hombre iba por un pasillo cargando a una pequeña niña, pero pues no le tomó mucha importancia. Minutos más tarde, un hombre que estaba con las demás parejas, llamado Matthew, volvió de nueva cuenta a ver a sus hijos y a los demás y se percató que la puerta de los McCain estaba abierta. Entró y vio que todos los niños estaban dormidos. Aproximadamente 30 minutos más tarde, Kate, madre de Madeline, volvió a ver a sus hijos y aquí está lo terrorífico. Se percató que su pequeña no estaba en la cama. Después de buscar por las demás habitaciones, Kate regresó al restaurante gritando que Madeline no estaba, que alguien se la había llevado. La policía comenzó a buscar junto con el personal del hotel. Durante la noche y parte de la madrugada, policías, trabajadores del hotel e incluso huéspedes buscaron por todas partes a la niña, pero no encontraron nada. Lo extraño fue que los padres nunca se movieron de la habitación de los pequeños. La investigación para resolver el caso de Madeline había comenzado y el calvario para sus padres estaba en puerta. En un inicio se hablaba de un supuesto secuestro por parte de una red de trata de niños, pero eso fue descartado por completo. También se descartó que la pequeña fue sustraída por un hombre como lo dijo Jane Tanda. Pero existe una teoría y aclaro, que solo es una teoría de internet en la que varios usuarios afirman que Kate y Jerry dedicaron a su hija Madeline y a los demás pequeños para evitar que despertaran durante la noche y que por un error de cálculos mataron a la pequeña Madeline. El caso sigue siendo una incógnita y con tantas inconsistencias por parte de los policías y por parte de los investigadores será difícil llegar a una verdad. Lo que trajo un nuevo capítulo dentro de esta terrible desaparición fue que hace unos meses una chica de nombre Julia Faustini publicó varios videos en Instagram en donde afirma con lujo de detalle que es la pequeña Madeline McKean aquella niña que desapareció misteriosamente el 3 de mayo del 2007 en un complejo turístico en Portugal. Si tú la googleas y la buscas en Instagram en muchos de sus videos Julia afirma que sus padres no le han enseñado fotos de cuando era bebé pero no nada más eso además no le quieren mostrar su acta de nacimiento. Después de volverse viral en internet y ante la presión social que generaron sus declaraciones Julia terminó por hacerse una prueba de ADN y en efecto Julia no es Madeline ya que su prueba arrojó que es de origen polaco. A pesar de que han pasado más de 15 años desde la desaparición de Madeline su caso sigue siendo un misterio sin resolver. La historia de su desaparición ha tenido un impacto duradero en el mundo del internet y han crecido un sinfín de historias alrededor de este caso. ¿Y tú? ¿Tienes alguna teoría sobre este caso? Si es así no dudes dejarla en los comentarios.